Erika Buenfil luce hermosa a sus 60 años. Erika Buenfil es una de las mujeres más hermosas de México, pero al parecer tiene un pacto con la eternidad para lucir siempre radiante y bella. Gracias a la vida, a los caminos, a mi hijo, a no darme por vencida. Con unos ojos hermosos que a cualquier hombre elevan al cielo, una sonrisa que cura cualquier mal, un cuerpo escultural que ni en mis universos se encuentra, una piel de porcelana y una cara de la diosa Afrodita, así es Erika Buenfil. Claro que tengo el control de mi vida, lo que pasa es que no tiene pilas. Quien a pesar de tener 60 años, parece una misma quinceañera. Su belleza es inagotable y entre más le pasan los años, luce más radiante que nunca. La perfección no me importa tanto. Pero, ¿qué comerá esta mujer para ser tan bella? Y es que no es novedad que la actriz conserve su belleza tras muchos años, pues la mexicana conserva mucho su figura y todo esto se debe a que lleva una alimentación muy saludable, su dieta se reduce a comer pollo, pescado y verduras. Todo esto se ve reflejado en su piel, cabello y figura. ¿Qué dicen de mí? Bueno, que eres coqueta. ¿Coqueta? ¿Sí? Pero lo mejor de todo esto es que Erika Buenfil no tiene cirugías en su cuerpo, pues a la actriz le da mucho miedo hacerse cosas en su cara y en su cuerpo. Yo no me he hecho ninguna cirugía. Todo ha sido a base de botox, unos láser que me ponen en la cara, aparatos muy, muy padres. Aunque sí ha recurrido al botox, pero poquitas veces. Pero estirada nunca, o sea, recortar a la piel para nada. La famosa afirma que el cambio empieza de adentro hacia afuera, por lo que siempre se consiente e invierte en su amor propio. Pues no se me ha hecho difícil, fue algo completamente inesperado, nuevo. Es una amante de las mascarillas, con razón, porque ese cutis es perfecto. Como era de esperarse, la talentosa Erika Buenfil usa mucho maquillaje, lo cual le ayuda mucho a resaltar su belleza y usa tonos muy claros, algo que le favorece mucho a su tono de piel. Imagínate que te pregunten, ¿y quién es tu novia? Y tengas que mostrar a este tremendo mujerón. Eso es verdad. Eso es verdad. No es sorpresa que Erika Buenfil conserve su belleza a esta edad, pues desde muy joven ya se destacaba como una de las mujeres más hermosas del mundo. Y para muestra de un botón, tenemos los resultados que ahora tiene. La actriz es muy activa en sus redes sociales y en TikTok, donde los millones de fans que tienen la elogian a diario y tiene a más de uno derretido. ¡Que vive el amor! Y como no, si no ha cambiado nada. Parece la misma de todos los tiempos, simplemente hermosa Erika.